Torneos federados, el siempre y tradicional evento de Matusalén, el ranking interno y al interclubes, entre otros, volverán a ser el centro de atención en el Club Unión de Bucaramanga, uno de los sitios con mayor tradición en el Oriente Colombiano. Nos parece importante volver a activar a nuestros deportistas, especialmente ahora arrancamos con tenis, y para el Club Unión es importantísimo abrir las puertas nuevamente, y ese es un símbolo de que empezamos la reactivación económica de nuestra institución, que tiene más de 103 años de existencia. No, el orgullo que volver aquí es donde yo comencé y llegar otra vez, donde creo que voy a terminar mi ejército prácticamente. Durante cuatro décadas el Club Unión ha sido testigo de grandes eventos tenísticos, muchos de ellos avalados por la Federación Colombiana de Este Deporte, por lo que socios y empleados recibieron con beneplácito la noticia que además destaca la reactivación de la economía gracias al deporte. No veíamos la hora de estar nuevamente jugando como jugamos hoy. Muy bien, y felicitaciones al club y al Comité de Deportes por agilizar nuevamente el regreso a nuestro deporte favorito. Hoy en este momento me siento muy feliz de haber ingresado a este escenario, llevo una hora y media de estar golpeando en la pared, una hora de estar trotando en la cancha, me siento feliz, muy contento.